El ministro de educación, Adrián Kelka, aclaró que el retorno a clases presenciales será de manera paulatina, de acuerdo al comportamiento de la pandemia y las características de cada municipio. Donde nos indiquen que no existe riesgo de COVID-19, entonces ahí se implementarán las clases presenciales. Las clases semipresenciales se implementan en lugares donde el riesgo está controlado y existen las medidas de bioseguridad correspondientes. Entonces, depende de ese informe técnico entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación el retorno a las clases presenciales totalmente. El ministro Kelka explicó que la determinación de retornar a las clases presenciales o semipresenciales está a cargo de las direcciones departamentales de educación. Dijo que las nuevas determinaciones deben ser asumidas en base a los informes de epidemiología del Ministerio de Salud.